bien chicos entonces bienvenidos una vez más a la clase de lenguaje estamos en aula 20 con dinofijas 1 del ciclo dinorefazos dice vamos con la pregunta 2 es sugerencia tip si te piden contar de tongos y datos por favor opte en principio por los guiatos porque son digamos que si piden contar siempre siempre la cantidad menor va a ser guiato ya listo pregunta 2 la 2 la gente dice que es dedo vamos a contar guiatos a ver por aquí hay un guiato solamente hay un guiato ya salió la 2 es verde ya muy bien pregunta 27 ver cómo han resuelto la 27 que han marcado a ver tengo lluvia de chat por aquí la 27 está reñida la situación hay gente que dice beso gente que se casa de chicos tenemos gérmenes versátil álbum memorándum qué más albóndiga puerco espín tomate 1 2 3 4 5 6 7 está bien listo casita a ver acentuación escrita de manera correcta 47 errores semanalmente no se tilda las palabras acabadas en un oído son graves y nunca se tildan examen no lo tildes ni estando borracho ya por favor la clave entonces es de listo cuídense un montón gracias porfa resuelvan a lo primero que voy a hacer la próxima semana es comparar esto ya listo nos vemos